¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Espero que no me hayan extrañado. No les pude subir video ayer, pero bueno, ahí se escucha a Aurorita riéndose. Ya está mejor, chicas. No les conté, porque la verdad no quise hacerlo como que muy grande, pero pasó un accidente aquí en la casa. Mi perrito le dio una... no se puede decir mordida porque no le arrancó nada, pero sí le clavó los dientes a mi hija Aurorita. Pero como que no quise grabar nada de eso porque no me gusta... no sé, esas cosas no me gustan. Entonces nada más pues les quiero compartir eso, pero la llevamos inmediatamente al médico. Antes de eso yo le lavé pues muy bien su herida y todo. Ya ahorita está bien. De hecho, el médico nos dijo que no había pasado nada, que el perrito tenía todas sus vacunas. Aurorita también, entonces no pasó a mayores. Pero bueno, pues las quería saludar. Ahorita les enseño a mi niña. Les digo, anda bien, anda muy tranquila. Pero pues sí siento como que sí se los tenía que compartir, pero no así en tanto drama. Porque si me hubieran visto, chicas, yo la verdad me puse toda paniqueada, toda histérica, así. Este... pero no, no quise compartir nada de eso. Yo dije, mejor nada más después se los cuento como plática. Como plática y pues ahorita Aurorita trae aquí un curita chiquito. Este... ah, y bueno, pues les enseño. Traigo ahorita un vestido que me van a ver ya en el video del miércoles, porque les estoy grabando este video. Le dije a mi papi que por favor si podía venir para ayudarme con la niña un ratito. Y aparte él también la quería venir a ver para poder grabar, para poder grabarles para ustedes. Porque ante todo pues está mi responsabilidad. Esta es la historia de Caperucita Roja. Miren, su abuelito vino a ver la chica. Y luego... Ahí está. La cicatriz. Bueno, el curita de la gorda. Y luego... Caperucita Roja. Y luego... Le dijo a su madre, le recomend... No, eso no va a salir, hombre. ¿Qué? No recomendó. ¡Apa! No recomendó. Mijita, tengo hilal en el bosque. Perro. El perro guardián. No, el lobo feroz. Y luego... Digo, no platiques con ningún chango. Que desaparezca. ¡Dale, lobo! Pero luego, antes de llegar Caperucita a la casa de su abuelita... Ya, para el libro se lee para adelante, no para... ¡Llegó! ¡Grande para volarte mejor! ¡Y la boca tiene tan grande! ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? ¡Para volarte mejor! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Ando aquí en la tienda de Walmart. Miren. Aquí estoy en Walmart. Ando viendo... Ahorita fuimos a Ross. Ando viendo playeritas para Disney. Aunque no andemos como que combinados todos. Pero pues sí, traer de Minnie, de Mickey, Mimochi. Va a ir allá a la sección de... De hombres. A ver si hay algo para él. Y pues... Allá atrás había de Lilo en Stitch. Y no sé de quién más. Pero pues es todo. Ahorita creo que ya le conseguí todo, todo, todo lo que ella iba a tener. Nada más me falta creo que una blusita de Bella. Pero... Creo que ya, ya acabamos. Ah, y saben que ahorita también le tengo que comprar una pijama. Que su abuelita, Aurora, dijo que le comprara una pijamita. Y creo que ahí hay unas pijamas para mí de Polkadot. Estaría perfecto, ¿verdad? ¡Acá está lo de Mickey! ¿Cómo que no hay? Miren, ahí está eso. El payaso. Ah, no. Aquí se llama It. En México es eso. Debe de haber algo de Mickey. Si hay de Superman. Algo de Mickey. Algo de Mickey o de Disney. Que se le parezca. Star Wars. No. No, Star Wars no. No es calacar. Miren, aquí están las pijamitas. Es que mi mami me dio dinero para que le comprara una aurorita. ¿Ven? Mira, aquí están las pijamas. Aquí están las pijamas. Esta es de Ariel, mi amor. Mira. Agárralas. Esa es de Ariel. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué más pijamas? Y está una de Minnie. A ver, ¿cuánto cuestan? Mi mami me dio dinero para que se las comprara. ¿6.87? Oh, my God. Están bien baratas. A ver, Aurorita. The Finding Dory. The Finding Dory. No, no. Pero sabes que están más suavecitas como que las de pantaloncito. A ver, ¿cuál agarraste? ¿De batita? La de Minnie se me hace que no es tu talla, mi amor. Oigan, qué baratas. No manchen, yo siempre andaba comprando pijamitas en Target. Y aquí en Walmart están más baratas. Qué gran descubrimiento, chicas. ¿Cuál agarraste, Aurorita? Las dos tallas. No, tiene que ser una, mi amor. Y ahorita hallamos otra. Mira, también está de Frozen. De Frozen. Yo quiero una de Minnie. ¿De Minnie? Sí. A ver, ¿y esta azulita de qué es? Ah, es de Frozen. Esta batita. Mira, pero está. Tiene panorcito. ¿Cuál? Quiero una de Finding Dory. Mira, acá está la de Finding Dory. De Nemo. Y de Minnie. Bueno, vamos a ver cuál les vas a agarrar. ¿Esa de qué es? Es como de princesita nada más, ¿verdad? Sí, pero... Está bonita. Pero no es de mi talla. Y anda bien sexy, Aurorita, con sus pantalones abajo. A ver. ¿Quieres una de Minnie? Me gusta la de Minnie. Déjame agarrarte una cinta. Hola, chicas. ¿Cómo están? Aurorita, cuéntales cómo te sientes de tu mordida. Cuéntales cómo te sientes a las chicas. Bien. ¿Eh? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Ya no te duele? A ver, tócame. ¿Ya no te duele mucho? No. Oigan, chicas, discúlpenme que no les he grabado todo un día completo. Creo que este vlog que ustedes van a ver el sábado va a ser un vlog. Ay. Va a ser un vlog así de muchos días. Ya llegó Mochi. Ya llegó Mochi. ¿No lo dices, papi? Va a ser de muchos días, chicas. Pero como comprenderán, regresé de viaje. Y luego mi perrito desafortunadamente, pues, no mordió a Aurorita, pero sí le encajó los dientes. Entonces, estuvimos como que dándole el medicamento y todo eso. Y luego, pues, estoy arreglando las cosas para irnos de viaje. Y luego lavar todo lo que me traje de allá de Monterrey sucio. Pero, chicas, no se me preocupen, no se me preocupen. Este, les voy a estar grabando todo el viaje a Disney. Así que va a haber videos continuamente la siguiente semana. Y, pues, bueno, chicas, déjenme ahorita saludar a mi bombonzote que ya llegó. Este, oh, ¿le camino para que lo vean? A ver, bueno, le voy a caminar. Más que aquí hay un tiradero. Cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos porque está toda tirada. Ya llegó el bombón. No me les mandan esas fotos. ¿Cuáles fotos? Llegó el bombonzote. Aquí está. Salúdalas. Ay, perdón. Hola. Ah, no, que no vean el cuadro, que no vean el cuadro porque ese va a ser para un siguiente video. Ay, pero ya se vio. No, no, no se vio, no lo han visto todo. Bueno, chicas, al rato las veo, este, vamos a ir a comprar, au, vamos a ir a comprar los, los útiles escolares de, de Aurorita. Hola, chicas, ¿cómo están? Estamos. Hola, chicos. Hola, ah, también, hola, chicos. Estamos aquí, bueno, por, más o menos por los rumbos del Walmart. Vamos a ir a comprar los uniformes de Aurorita. Hoy es fin de semana de no taxas y es sábado. Así que mañana, ¿qué significa, mochi? ¡Ayer a Disney! Irme de vacaciones pichadas de por la mochita. Ya nos vamos a Disney, chicas, mañana. Así que ahorita vamos a ver si conseguimos algunos, este, uniformes para Aurorita. Y también estamos en la escuela, Nito, y muchos días. ¿Eh? Todavía para la escuela faltan dos semanas. ¿Cuándo entran sus hijos a la escuela, chicas? Porque estuve viendo que varias personas de California ya entraron sus niños y también aquí, este, en Dallas de, entraron ya los niños de escuelas privadas. Aurorita no está en escuela privada, no vamos a andar pagando. Pero bueno, pues ya, ya entraron varios niños, este, de escuelas privadas y también creo que de charters, no sé. Pero bueno, ustedes cuéntenme en sus comentarios, si ya sus niños ya entraron a la escuela, a lo mejor... ¿Cuál premio, mi amor? Papi ganó un premio. A lo mejor Texas está muy atrasado o a lo mejor mi condado está muy atrasado, no sé, quién sabe. Pero bueno, ahorita las muestro si encontramos los uniformes para Aurorita. Ya se habrá acabado todo, mochi. Mira, aquí hay unos. Aquí hay unos, pero hay hasta talla 5. Se me hace que Aurorita hay hasta talla 6, ¿no? Pues sí. Sí. Es como para los chiquitines. A ver, para acá. Talla 6, para que le dure. ¿No están? Sí. Sí. Andamos buscando los ponchos porque nos dijeron que en Disney está como que lloviendo poquito y así. Entonces, queremos agarrar unos... Ahí están abajo, ¿ah? Debajo son unos baratones. Sí. Los de arriba son 30. Entonces están los ponchos. A 8. A 8. Unos ponchos para mí. Miren, aquí están. Como estos. Este me queda, chicas. Con este me voy a ir a Disney. Quiero un rocita. Era para niños, pero este le queda bien grande a Aurorita. Así que yo creo que este está. Pero te queda muy... No te va a tapar nada el pantalón. A veces también lo largo. Por eso son largos para que te tapen también. Pero yo nada más quiero que me tape la cabeza. Aunque te mojes los pies. ¿Eh? Aunque te mojes todo el pantalón. A poco vamos a andar arrastrando ahí los pies. Depende de lo que tú quieras. ¿Te quieres mojar o no? Yo me quedo con el rosa. Prefiero ir fashion que cubier. Yo quiero. Quiero un chico. El monchichón. Oye, chica. Qué bonita cara tienes. Yo quiero un chico. Mami. Está probando el de... Yo quiero un... Ya ves, me queda como a ti. Sí me tapaba así como a ti las piernas. Bueno, ya con ese. El negro y el rosa. Y Aurorita le vamos a comprar uno bonito. ¿Ok? No. Yo quiero un chico. Le chico es... ¿Cuál chico? Chico es un color... Pero es más bonito. Mira, aquí está la de Bella. Es que de Bella es de un lado y de Ariel del otro irá. Está bonita, Aurorita. Agárrala de las princesas. Chicas, nos vinimos a Dillard's porque mi mochi quería conseguir unas cosas. Y aquí encontramos las playeras lindas que la niña necesitaba. Y miren, estaban dando limonada. Ahí está. Qué nice, qué nice. Estas blusitas están en $9.99. Pero igual las tengo que llevar. Pues son náurica. Pues se ve que son mejores que obviamente que las de... Que las de Walmart. Pero pues estas las voy a llevar porque no había guindas en ningún otro lado. Entonces yo creo que ya hay completo las cinco playeras porque creo que también podía llevar blanca, Aurorita. Pero blanca. No manchen, chicas. No voy a andar limpio, limpio. Lo blanca. La verdad no. Y ya nada más creo que le falta como un rompercito. Como un vestidito. Es lo que quiero llevarle. Déjenme ver si estos están bonitos. Ven, mami. Miren, ahí están. Esos como color beige. Me gustaría más un azulito. Y tengo que llevarle un suéter también. Un azul. Un suétercito azul. ¿Cuánto cuestan estos, Aurorita? Estos rompers. A ver. A ver, enséñame el precio, mi amor. $14.99. Pues se ven de buena calidad esos. Déjame ver uno azul. Pues sí. Le agarro uno de buena calidad y otro más o menos. ¿Verdad? No se puede todo. No estamos millonarios. Ese es el romper. Hazte un poquito para atrás, Aurorita. Ese es, pero como que le queda muy grande. Y no me gusta la figurilla que se le ve. Mejor luego le busco uno en Target. Pero las guindas ya se las voy a llevar. Ven, déjame quitárselas. Pareces un changuito, Aurorita. No, es un gorila. ¿Es un gorila? Ya, placa, a ti. Oye, tu impermeable no lo vimos. En Target a lo mejor va a ver. Miren, mira aquí escondidita. ¿Eh? Aquí. Lleva todo suajuar el mochichón. ¿Cuánto llevas, mochi? Una playera y un camión. Voy a caminar con papi. Ve, voy a caminar al lado, papi. Voy a caminar al lado, papi. Andamos en las ofertas. Ni crean, ni vean, ni vean. Hola de nuevo, chicas. Aquí voy a despedir el vlog. Ya me ven con pestaña postiza y todo porque andaba grabando el video de las preguntas. Que se los tengo que dejar listo para esta semana que nos vamos a ir. Este, ante todo, ante toda la responsabilidad. Este, ya ando con pijama. Ya ando con mi pijama, chicas. Les quiero mucho. Les mando un besote. Ya tengo aquí mi maleta, chicas. Ya, mi maleta. Está lista, lista ya para irnos. Este, les mando un besote. Y nos vemos en el siguiente vlog que va a estar súper divertido. Y ustedes nos van a acompañar. Bye. Bye.